...mueces, de todo en cantidad, hay fábricas de frutas... Ahí enfrente tenemos, vamos a mostrarlas. Sí, el movimiento que hay en función a todos los cultivos, que no solamente es de uva, que es todo. Esta zona es muy rica en vinos, en producción de vino, claro. Muy ricos. Todavía no los probamos aparte, ¿eh? Claro, no, no sé saber, pero digamos que sí. Bueno, esta noche nos toca mucho. Esta noche sí, sí. Bueno, los viñitos. Ya se están enfriando. Ya se están enfriando. Pero es impresionante la cantidad de cultivos que hay de todo tipo. Esta es una zona muy rica, Navarra. Estamos pegaditos al río Ebro, como le decíamos hoy, que divide Navarra de La Rioja. Que también es otra zona, porque las regiones geográficas no conocen de límites, así que... También es una región mucho más conocida, tal vez que Navarra, por todos los niños. Así que bueno, seguimos paseando. En lo alto de La Peña se ha instalado río Ebro, que se ha instalado río Ebro, que se ha instalado río Ebro. Y se ha instalado recientemente un nuevo punto turístico de muy fácil acceso y para visitar en familia. El Mirador del Ebro. Para llegar a él, se toma el llamado Camino del Monte, junto a la zona de viñedos de Azagra. Y donde se ubica también un área de nidificación de la cigüeña blanca. El Mirador del Ebro es un pacífico lugar de Azagra que permite contemplar no solo el casco urbano desde la altura, sino también los contrastes entre los terrenos que se extienden en el horizonte, junto con sus plantaciones de viñedos y fruto y hortícolas. Desde el Mirador, como ya mencionamos, es fácil acercarnos a la zona de viñedos de Azagra. Esta región ha sido privilegiada por su ubicación geográfica en el Valle del Ebro y la fertilidad de sus suelos. No solo está caracterizada por sus viñedos, sino también por una gran diversidad de cultivos. Lo que ha llevado a convertir a su agricultura en el segundo sector económico de la localidad, de la mano del primero, la industria de transformación de sus mismos productos agrícolas autóctonos. Pero si hay algo que destacar es que su producto fundamental, el vino, ha sido incluido en la denominación de origen calificada de La Rioja, la cual es reconocida a nivel internacional. Disfrutar Azagra de verdad es recorrer el pueblo, conversar con su gente y saborear las riquezas de su tierra. Y ya saben que si les gustó el video pueden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.